¡Buenas vanas! ¿Cómo andan? Bueno, acá andamos, aplicando, haciendo los barbechos y ya organizando la siembre cebada. Voy a andar mañana pasado con algún lotecito de bici que me queda en día y tarea para terminar. Pero bueno, me digo que me iba un poquito tarde, estaba esperando un pechito. Y ya limpiaremos la sembradora y estaremos ya listos para trigo cebada que están ahí en fecha como para arrancar. También voy a andar con algún disco pasando, unas terminaciones de lote. Que quería desocupar este tractor para enganchar el disco en este, así me desprende la máquina, la sembradora. Y bueno, eso es lo que vamos a dar haciendo en estos días. Vamos a ver cómo nos acompaña el clima. La verdad que está fresco, frío, bien frío. Se ha oreado un montón, agua ya no hay, así que se puede trabajar bien. Y apuntar a poder sembrar todo antes de la próxima lluvia que nos quede ya listo y bueno, que nos venda el agua después, arriba. Así que en eso vamos a andar. Bueno, terminamos las aplicaciones, vamos a encarar a cargar semillas. Y ya está el último cachito de vicia que nos quedaba. Así que vamos, cargamos, inoculamos y nos vamos a dar a son 10 hectáreas nomás. Y después seguiremos, o sea, limpiaremos la máquina. Acá tenemos la semilla. Limpiamos la máquina y prepararemos para trigo y se va. Pero voy a dejar esto armado así ya, mientras se caliente un cachito el tractor, dejo armado el chimango para cargar. Listo, vamos a atracar nomás. Cambio de cámara porque me quedé sin batería. Estaba la rueda esta floja así que le vamos a echar un poco de aire. Bueno, vamos saliendo despacito y no... Así atracamos y cargamos la semilla. Está feo el día, está medio con niebla. No está del todo seco así que vamos a esperar que haya sol porque tenemos algo de cobertura también en el celote. Así que tranquilo, a ver si la tarde lo sembramos y venimos de vuelta. No nos llevan dos boriticos a hacerlo. Por eso no me quiero apurar de arrancar con humedad que no quede bien sembrado teniendo la tarde por delante. Está medio anuladón, por ahí le va a costar secar, pero donde hacemos un poquito el sol ya cálculo que se va a acomodar. Bueno, ya estamos acá en el campo. Está alumbrando un poco el sol. Vamos a probar a ver cómo anda todo y vemos si corta bien. Tenemos algo de biche que se está secando, que es la que fumigué la semana pasada, ya hace 10 días. Bueno, seguimos con la siembra. Ya estuve controlando ahí que cortara, está tierrita la biche, se corta fácil y el rastrojo de mijo está bastante ya desintegrado. Así que no corremos riesgo de ensobramiento de semillas, así que vamos bien. Y sigo con el teléfono grabando porque no cargué la cámara todavía. Pero bueno, espero que salga bien y que se escuche bien. Vamos metiéndole vicia. Acá hubo vicia el año pasado, se volvió a hacer ahora. Esta que está acá es vicia natural, que van haciendo. Se fumigó para secarla y se volvió a sembrar ahora. Hermano, estoy sembrando ahora. Así ya queda bien inoculada y aparte libre de maleza porque entró la vicia natural, había cardo, había de todo un poco. Y después se enrede, después hay manchones como ahí que no hay. Entonces no la podía dejar que crezca natural porque me iba a quedar estos manchones que tengo poco. Y después se me llenan de maleza. Así que vamos con la siembra. Y se nos empiezo un poco el día. La verdad que estaba... Parecía que iba a abrir pero sigue nublado. Acá del norte, así que... Pero alcanzó a secar el rocío, las ruedas van secas. Así que estamos en orden. En ese sentido. Bueno, vamos a seguir tranquilo más. Bueno, tenemos que ir hasta la plantita esa que se ve allá. A ver si le acaso a ver ahí. Ahí termina el lote. Lo otro es la vicia. Y ahí es donde perdimos la manija la otra vuelta. Así que por ahí capaz que si termino temprano me pego una caminata a ver si la encuentro. Bueno, tenemos más de emparada. A ver si le estamos. Bien, si se suena amor. Va a salir de parada. A ver si tengo una cámara, como mucha batería la tengo así que no vamos a ir a hacerlo muy largo con esta zona. Eh, tengo hasta la nuez y me traje. A pintar algo a la mañana y a la tarde. Así que va, va a salir. Mientras de almuerzo estamos en charla por WhatsApp con el amigo José Calizano. Así que estamos conversando un poco, cambiando ideas para los videos. Así que vamos a ver qué sale. Seguimos con la siembra y con la patria. Listo, terminamos la vicia. Ahora sí. A dejar la máquina, sabe que limpiarla. Pero ya a dejarla preparada para lo siguiente que es trigo y cebada. Pero ya, lo que es vicia se termina. Eh, voy a enganchar ahora el disco porque la semilla hasta la semana que viene de trigo no la tengo. Así que voy a aprovechar y voy a terminar de preparar unos lotes que me quedaron ahí con las horas pasadas. Así que ya los termino. Y para cuando tenga la semilla ya lo tengo listo. Ya fumigue todo. Vamos a ir limpiando lo que nos queda de trabajo con el disco para dejar preparado. Y cuando tengamos semilla ya no paramos. A sembrar todo de un viaje. Entonces nos acompaña el clima, está muy bien. Hay buena humedad y no tenemos prognóstico de lluvia. Si mucho frío, así que es ideal para la siembra. Los lotes esos que están disqueados. Los voy rotando, los voy viviendo. Depende del clima, donde tengo muchos días de humedad o algo. Me voy a trabajar en esos lotes que sé que puedo sembrar tranquilo. Sin problema de que el rastrojo me traiga un problema porque no tengo. Y aprovecho los días lindos a sembrar los lotes que me quedan con cobertura. Que puedo llegar a tener algún riesgo ahí. Así que tengo las dos opciones para ir eligiendo y no perder tiempo. Listo, entonces me voy para allá. Dejo esto y engancharemos el disco en el 115 y seguiremos. Como monta, pasamos hasta el equipo mate. Va a ser piloto también. Enganchamos el disco y el roll. Y seguimos viajando. Arrancamos con el cortito. Nos vamos a hacer un poco de disco. Nos llevamos el disco, rastro, rollo y la camioneta. Así ya a la noche tenemos. Adiós, amigo. Tenemos para volver. Tengo la camioneta atrás. Me voy ahora. Así ya doy una vuelta. Y me quedo a tratar ahí. Y así ya mañana temprano aprovecho la mañana. Si no, entre que engancho todo y mañana a la mañana pierdo un montón de tiempo. Ya dejo regulado todo. Acomodado. Y mañana tengo todo el día. Son 25 si no le hago la laguna. Así que vamos a dar 30 si hago la laguna. Así. Veo si la laguna está seca. Que no es justo agua y no está muy blanda. Le paso también. Si viene llovedor. No, como puede sembrar ahí. Pero por ahí la dejo ya un poco más pareja. Y en el verano hay piso. Se puede sembrar aunque sea. Algo para hacer algún rollo, algún amor. Un mijo, algo cortito de verano. Para que se mantenga limpio. Ya que la limpiamos y la acomodamos. Estaría bueno. Se va. Seguro que la laguna no la voy a sembrar. Porque se va a llover y se va a llenar de agua. Así que bueno. Vamos marchando. Tenía las ruedas infladas el disco. Como siempre. Y cansado la rueda esa. Estuve me sorprendiendo hasta ahí para inflarla. Así que. Largiendo hasta tiempo. Tiempo que se pierde. Que se recupera con una horita más de la noche. Pero bueno. Hay que meterle pata porque se nos hace. Se nos hace tarde para siempre. Bajo de disco. Por ahí lo podía hacer con el otro trator. Pero este disco es de 32 platos. Para este trator está bien. Era el equipo de este trator. Y como este trator tiene menos horas. Trato de preservar aquel que está más gastado. Que lo uso para la sembradora. Y donde puedo. Uso este con herramientas así. Por ahí la rata rápida. Me lleva mejor aquel trator. En alguno lote que lo quiero pasar ligero. Así que por ahí uso aquel. Pero trato de meterle un poco de uso a este que tiene 4000 horas. 3.890 horas. Así. No suma tanto acá que tiene dos y pico ya así que. Le queda bastante pero. Está más andadito. Aquel trator yo lo compré usado. Lo compré con 10.000 horas. Y este lo compré luego. Así que por eso. Trato de meterle un poco más de hora a este. Para que no se la lleve de arriba. Entre las dos hay que pasar el arrastro rápido. Rastrojo el hijo. Y ahora estamos ya. Pasando de la terminación. Es volver a incorporar un poquito más de rastrojo. Y emparejarlo un poco. Porque queda aquí una huella siempre. Del arrastro rápido. Entonces le estoy dando un cejo. Para que después la siembra. Que la de hace paralela al hambre. No me coincida con la marca al hijo. Y acá estoy entrando en la laguna. Esta es la parte de la laguna acá. Que ya casi ni se nota la laguna. Pero se ve la bajada acá. Está espectacular de cejo. Así que. Los 150 a 140 milímetros que ya vieron. Pensar que esto teníamos agua. Era 8 o 10 hectáreas. Aparte de algún video ahí. De la laguna esta. Cuando se desqueó la primera vez. El invierno pasado. Lo grande que era. Y lo que se aproveche. Y aparte de tierra buena. Es un bajo. Pero de tierra buena. Así que le vamos a dar una. Una terminación. Por lo que se ve. Queda espectacular. Así que. A meterle. Y veremos como. Como nos va después con la siembra. Y si viene llogedor. Veremos. Si esto lo sembramos o no. Pero. Por lo pronto. Vamos a. A terminar. A comodarlo. Me fui de ancho acá. Tengo que corregir. Porque lo puse como un 370. Y es 350 el ancho de esto. Me equivoqué. Levanté la rastra. Como ven que la traigo levantada. Porque. Por ahí. Me engancho un poco. Y. Me deja. Bordecito. Acá está con la rastra. Queda más lindo. Pero no. Pero por ahí me arrea un poco. Voy a ver si. Se da una vuelta más. Si la puedo regular un cachito más alto. De arriba. Pero. Si no la levantaré. Queda mejor acá. Está mucho más. Pareja la tierra. Mucho más tapadito. Acá queda con algún portecito. En ese sentido. La rastra. Acomoda todo. Ahí tenemos un gusanito. Así que voy a probar una vuelta más. A ver si. Si. Si donde viera con la rastra. Debe cambiar la rastra. Y tengo que. Cambiar el ancho de piloto. Vamos a dar pausa. Vamos a. Banderillero. Estamos en 3.70. Vamos a poner. 3.5. Enter. Volvemos a cargar el mapa. Y ahora. Buscamos la línea. Que es esta que acabo de hacer. Que se llama. 3. Buscámosla. A ver si está. Esta. Ahí la bajamos. Ahí está. Bueno. No me corrigió. Porque lo larga en ningún lugar. Pero empecé para corregirlo. Le vamos a. Desconocar el piloto. Vamos al ancho. Que tenemos aquí. Que es acá. Ahí. Centramos la línea. Y ahí está. Lo activamos. Ahí quedamos. En el ancho. Misty. Porque si me guío por la línea del rolo. El rolo tiene 4. Pero es para cubrir todo el ancho del. Del disco más los bordecitos. Pero tengo que. Cruzarlo un cachito. Para que. Para que trabaje. El disco completo. Si no hay una parte que le pasa el rolo solo. No. No es el hecho. Si lo vamos a hacer. Hagámoslo como corresponde. Ahí va mejor. Más bonita. Pues ya la arrastra. La voy. Donde vengo a cerrar el levanto. Pero bueno. Tengo que. Ponerme en campaña. Y conseguir. Cambiar esos cuerpos. Poner. Cuerpos de rastra regulables. En la inclinación. O tipo peine. Así. Que se usa ahora. Tengo aquí. Me da alguno que lo fabrique. Y hacerme hacer. Del ancho ese. Por lo menos dos cuerpos. De dos metros cada uno. Cubrir los cuatro metros con eso. Y. Y quedaría bien ese invento. O en los cuerpos de rastra eso. Eran para otra función. En el momento que cerraba. Y eso. Pero ya ahora. Con diente recto así. Es medio molesto. Cuando. Cuando engancha el rastrojo. Pero bueno. Van. Cumpliendo su función de a poco. Eh. Y me sigue enganchando. No me parece que la voy a tener que sacar nomás. Que ahí me dejó una zanja de vuelta. La voy a tener que dejar. Sin rastro. Sin rastro va a seguir. Porque si no. No es el libro. Está muy húmeda la tierra. No corre bien el. Eh. La paja del. Del mijo todavía. Y. Vamos a ser bien. Así que. Vamos sin rastra. Que. Que queda bien terminado. Falta la sembradora todavía. Que pase de vuelta. Así que. Dejémoslo así. Ya nomás la voy a trabar. Así no la bajo. Esta chapa cumple su función. Porque lo hace agarrar el disco chico. Para que voltee el borde. Y no. No hace lío ahí. Listo. Ahí está. Ya no baja la rastra. No tranca más. Sigue rollo sol. Y nos va a morrar a fundirada acá me parece. Ahí viene mejor. Eh. Ocho kilómetros. Ocho y medio. Eh. Con esa chapa. Viene bien. Porque no deja borde. Más ligero este disco. Lo he probado. No de nueve kilómetros. Andá bien. No y medio. Pero. Deja de nervio en realidad. Porque empieza a saltar así. Y borde. Y después deja escalonado. Empieza a saltar. Ahí va. Va estable. Pero. Si no se empieza. Empieza. A galopar. Y hace. Macano. Así que ahí. Hasta ocho kilómetros. Ocho. Ocho y medio. Ahí va. Ahí va. Y hasta ver ahí. Ahí está. En orden. Y en la velocidad que el motor va. Bien. Dos mil vueltas ahí. Para este motor que. Va en el régimen. Adeco. Bueno. Pero bastante lote. Son. Treinta en total. Así que. Tenemos para divertirnos. Con el disquito. Pero. Si mañana anda bien. Si puedo arrancar temprano. Y le hago un cachito ahora a la noche. Se va. A achicar. Tenemos. Tengo que hacer de disco. Tengo que hacer de disco. Treinta. Cincuenta. Setenta hectáreas. Y. Y la semilla. Por lo que tengo entendido. Tengo recién bastada para la semana que viene. Medio semana en adelante. Así que tengo. Dos días suficientes me parece para. Para terminar todas las disquias. Que. Esperemos que. Termine todo. Y ya lo dejo listos. Y ya después me dedico a sembrar nomás. No tengo que andar. Un rato haciendo cada cosa. Ocupando por ahí. Alguno de los secretarios. No tengo suplente mayor. Pero. Me dijo que el disco venía a pasar. Así que cualquier cosa. Va a entrar el. El suplente. El retirado. Queda para sembrar perejil. Espectacular. A ver si. Si nos acompaña. Que no. Que llueva. Pero. Que no se nos. Vuelva a desbordar esta. Esta laguna. O que no se llene el agua. Porque. No es una laguna en realidad. Es un bajo. Pero como no tiene salida. Los años. Que tuvimos muchos años. Llovedores. El centro de la laguna está ahí. Ahí ese huequito. El. El ojito. Perdón. Después se empezó a quedar agua. Quedar agua. Y un montón de tiempo se. No se sembró. Antiguamente se sembraba entero también. Pero. Tuvimos casi como 10 años o más. Que no se podía sembrar. Así que. Si el pronóstico de los ciclos. De esos de 30 años. Que dicen que. Vienen por ahí 30 años. Más vale seco. No tan lluvioso como los que tuvimos. Estos bajos. Se recuperan. Y las lomas se van a secar. Así que vamos a tener que. Recurrir a la. A lo que se hacía. Antiguamente. Que esta zona acá era. Más. Males. De trigo y. Pirazol. Y no tanto maíz. Ni soja. Por los años. La década del 60. 70. Yo no me acuerdo. Porque no había nacido. Pero. La década del 70 ya sí. No me acuerdo. Pero había nacido. Pero bueno. Contaba mi abuelo. Mi viejo. Que. Que normalmente. Los régimen de agua. Eran. Más bajos. De lo que tuvimos. De cada. O en fines del 80. 90. Y 2000. Y hasta el 2010. Así que esos 30 años. Que fueron. De mucha agua. Tal vez. Volvamos a 30 años. De. De menos agua. Y. Y son estos. Bajos. Que estuvieron llenos de agua. Y después. Ahora se están secando de vuelta. Veremos. Mientras tanto. Vamos a ir probando. A ver si podemos. Hacer algo. Y recuperarlo. O sea. Emparejarlo o lo empareje. Así que. Veremos después que. Que es lo que sale. Bueno. Se va entrando el sol. Así que vamos a ir. Terminando este video por acá. Porque nos vamos a quedar sin luz. Tuvimos la enviada especial. En Agroactiva. Así que. Me trajo las imágenes ahí. No tuvo mucho tiempo. Las voy a armar ahí. Las voy a. A meter ahora al final. Para. Que vean la recorrida. De lo que. Anduvo mi viejo ahí mirando. Y. Así que. Bueno. En el próximo video por ahí. No tuve tiempo. No lo vi a estos días. Así que. Próximo video por ahí. Le hago. Alguna nota del viejo ahí. Tenía que agradecerle ahí. A algunos de ahí. De la Agroactiva. Que. Realmente lo trataron muy bien. Eh. Lo ubicaron en un buen lugar. Se fue con. Con su casa rodante. Así que. Se instaló. Y. Le brindaron un montón de. De servicio. Y. Y lo. Y lo. Lo sintieron muy bien. Así que. Pero bueno. Después. Que le agradezca. Es que. Que. Es que estuvo ahí. Y aparte. Se acuerda los rombres. Que yo no. No lo sé. Lo vamos a dejar para el próximo video. Pero les voy a mandar una imagen ahora. De lo que anduvo con esto. Como siempre. Recuerden de suscribirse. Like. Comentario. Todo lo que se le ocurra. Que nos ayude para el canal. Háganlo. Y. Lo estaremos viendo. En el próximo. Cuídense. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta la próxima. Los especiales de Agropaís. Se emprendieron un viaje. Hacia Agroactiva. Así que. Acá van. Eh. Rumbo a. 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 Armstrong. Pero se desviaron un poquito. Vienen acá. Esto es Junín. Que van pasando. Para el lado de. Teodelina. Donde iba. A visitar unos amigos. Y. De paso. Se encontró con. José Calizano. Y su equipo ahí en. En. Tiburcio. Y no. Eh. Se encontró ahí con. Grupo de. Amigos. De. Compañeros de trabajo. De. De la década del 70. A cenar. Y. Y. Y bueno. Siguió en marcha entonces ya para. Para la. Agroactiva. Nastro. Eh. Una vez llegado ahí. Eh. Como de costumbre. Don Bernardo. Siempre llega antes. Así que llegó un día antes. Entonces se puso a buscar lugar para. Para estacionar. Eh. A ver donde. Pidió permiso. Donde lo dejaba. Entonces. He parado el estacionamiento. Y. Ahí se acercó. Eh. José. Que. Le dije. No pero mire que la. La. Abre mañana. Yo. Yo. Yo vengo a quedar. Y me vengo a quedar para mañana. Entonces lo hizo pasar. Como vemos acá. Por el medio de la. De la muestra. Y lo hizo estacionar atrás del. Del comedor grande. Que. Ahí tenía. Energía eléctrica. Agua. Todos los servicios. Y. Y entonces ya se quedó con su casa rodante ahí. En. En el medio de la. De la muestra. Así que bueno. Agradecerle a. A. Noelia. Que eran. Los que estaban. Ahí en la muestra. Cuando lo recibieron. Eh. Bueno. Por la movilidad. Por. Eh. En el lugar para parar. Así que bueno. Estaban los dos. Jubilados. Aparte ni entrada pagaron. Porque se un jubilado. Así que. Estaban los dos. Mi viejo. Y. Mi vieja los dos. Ahí en. En el medio de la muestra. Estacionados del lado de Adel. Así que. Disfrutaron mucho de estar cerquita. Tenían su. Su lugar para ir a tomar mate. Todo. Eh. Cerquita. Del. Del centro de la. De la expo. Así que estaba muy contento. Y muy agradecido a mi viejo. Para con ellos. Por. Por la atención recibida. Eh. Por la gente. De. De Agroactiva. Así que bueno. Los dejo ya. Mirar un poco. Lo. Lo que queda de. De la muestra. Que lo que. Fue grabando mi viejo. Así que. Que sigan mirando nomás. Lo. Lo que ha hecho. Bueno. Eh. Acá lo. Mandaron estacionar. Atrás de la carpa. Esta acá. Que. Hace el basal. Y todo eso. Este. Tenemos conexión con la luz. Tenemos que conectar alguna luz. Porque acá es. Jefe. Y. Y también si utilizamos agua. También hay. Así que bueno. Me dijo. Esto es imposible. La expo es mañana. Y yo vine hoy. Porque bueno. Quería ver este. El lugar. Si tenía que quedarme ahí en A. Si había algún cambio. Si había algún servicio. Estoy buscando. Vine para acá. Pregunté. Me quedé ahí. A comer ahí a la entrada. Y que vinieron. Y me dijeron que. Que la entrada. Que si me podía quedar. Y bueno. Me mandaron para acá. Así que quedamos todos acá. Que viste. Acá. De otra vez la carta. Está acá. Está todo el aire. Así que. Veamos. Como creemos. Bueno. Esta es la. Vaya y Ferguson. Un despliegue. Regular. La verdad que. Pardo. Bueno. Está lindo todo acá. Día nublado. Neblina. Pero bueno. Para esto espectacular. Peor es cuando. Hace semejante calor. Que no sabe a dónde. A dónde meterse. Bueno. Seguimos. Acá tenés tu rolo. Mirá. Ahí está tenés. El despliegue de esta fábrica. Habría que tener una de estas para el camper. Qué mejor, no? Mirá, mirá. Tiene poder. a ver si sale che Bueno, acá estamos en la Yondee, hay de todo un poco, selladora, están bastante importantes y muy grandes, también muy lindos Completito Más veces le conseguí uno de estos de una sembradora para Sebastián, para el tractorista ¿Qué opinan? Y esta para Fran, así no reniega ¿Qué tal? Qué grandota, eh La verdad que es una máquina gigante, muy linda, la verdad que muy linda Bueno, seguimos acá con otra cosa Acá tenemos unas sembradoritas, figulares Mirá Qué máquina, eh Qué ancho tiene, mirá que tiene esta Terrible Bueno Acá tenemos New Holland Para tirar para arriba, a ver la cosechadora La tenemos New Holland La cosechadora Para Fran también puede ser Cualquiera de los dos No No Vale No No Acá tenemos otro lugar Hay otra máquina Bendigante sembradora jera Acá tenemos el dron para humigar si no me equivoco es DJI ahí está el otro y ahí tiene la pista que lo levantan entre el aparato de tejido que hay ahí para que no se acerque nada o que no le pegue a alguno bueno, ahí lo tenés al dron me parece una bifo en este coto bueno, acá tenemos la case bueno, por casi acá tenemos también un poquito de aeronáutica completa la cosa está muy lindo acá tenemos la parte aérea de fumigación estamos completitos acá tenemos dos más fumigadores son más grandes estos lo que son este o lo que veo son turwells espectacular son bastante novitos muy lindos muy lindos y Gracias por ver el video. Este es tanque de gasoil, tanque de agua, y bueno, tiene para llevar ahí algo de taller y todo lo demás. Macaludo, ¿eh? Qué torbita, ¿no? 43 toneladas. Qué bárbaro. Esta ha precisado un trator respetuoso para llevar, ¿eh? Qué semejante torba, ¿no? Este trator Valtra con el equipito de siembra agrometal. Agrometal. Qué sembradora, ¿eh? Qué bárbaro. Cuántas líneas, ¿no? Acá tenemos las clases. La más grande de la elección. Tres más grandes. Bueno, acá están los basaditos, che. Los costillares. Tenemos para tirar por arriba, ¿eh? Mira. Mira. ¡Vamos! 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 Hola, Diego. Buenas tardes. Se habla Néstor de... ...Sinchala de Provincia de Centrofé. Estamos a full con el implemento que se incorporó a la empresa Tratando de evitar el uso excesivo de agroquímicos La verdad muy conforme Por ahora muy buen resultado Y acá andamos con el poderoso Un abrazo Hola, buen día Diego Te habla Luis de acá de Varadero Bueno, te comento que arranqué el 4 de este mes a sembrar trigo Ando con una sembradora CL de 7 metros a 17 y medio Con un PAUNI un 2.80 Nada, quería decirte que están muy buenos tus videos Espero que sigas así Y bueno, te mando un abrazo grande Diego Y bueno, aprendo mucho de tu video Te miro todos los videos que hacé Y bueno, nada Eso Le quería mostrar un poquito el equipo Te mando un abrazo grande Diego Y bueno, 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 te mando un abrazo grande Diego